La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 17 del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Y estamos siguiendo a lo largo de estos días la historia de Abraham, al que llamamos nuestro padre en la fe. El pasaje que corresponde al día de hoy se refiere a la institución de uno de los rituales más importantes para la descendencia de Abraham. Hasta el día de hoy, de hecho, ese es el ritual de la circuncisión. ¿Qué podemos aprender de esta operación quirúrgica sencilla, pero en cierto sentido extraña? Decíamos en la predicación de ayer que mucho de lo que encontramos en el mundo cultural de la Biblia es bastante distinto de lo que nosotros solemos vivir. Y distinto no significa que sea siempre mejor, pero por supuesto tampoco significa que sea peor. Entonces hay que conocerlo y yo creo que hoy tenemos una oportunidad para ver un poco del significado de ese ritual de la circuncisión. Evidentemente, para los varones, lo que tiene que ver con su propia sexualidad tiene que ver con su propio yo, tiene que ver con su ego. Pocas cosas afectan tanto a un varón como a aquello que tenga que ver con su sexo. De modo que la impotencia, por ejemplo, es vista como una verdadera tragedia porque es algo así como soy menos hombre, algo así como no soy un verdadero hombre. Y resulta que Dios le dice a Abraham, mira, yo quiero que ese lugar, ese lugar de tu cuerpo y de tu ser, eso que tú consideras más tuyo, eso que tú consideras más propio de tu ser, quiero que lleve para siempre la marca de mi presencia. Y yo creo que esta es una gran enseñanza, ya no sólo para los hombres, sino para todos, mujeres y hombres. Qué hermoso pensar que el sentido espiritual de la circuncisión está ahí. Aquello que yo considere más mío debe llevar la marca de Dios. Probablemente para nosotros no se limita y no va en primer lugar esa consideración hacia nuestra sexualidad, pero probablemente sí va hacia otras cosas. Quizás necesitamos circuncidar, es decir, entregar a Dios y presentarle a Él para que lleve su sello nuestro dinero o que lleve su sello, por ejemplo, lo que nosotros imaginamos, lo que nosotros suponemos, deseamos, nuestros sueños, nuestras decisiones. Entonces, cada persona en realidad puede hacerse esa pregunta, y repito, hombres o mujeres, cada uno puede hacerse esa pregunta, ¿qué es lo que yo considero más mío? ¿Qué es lo que yo considero más propio? Y qué hermoso tomar eso que yo considero más propio y decirle al Señor, lo que es más mío, quiero que sea más tuyo. Observemos también que cuando Dios le da esta promesa a Abraham, de algún modo está sellando toda una descendencia. La unión entre Abraham y Sarai, su esposa, era una unión estéril, pero después de esta especie de bendición que recibe la sexualidad de ellos, entonces es una unión fecunda, y la fecundidad va a ser el hijo, Isaac. Eso también tiene un sentido para nosotros. Aquello que le entregamos a Dios, aquello que nosotros le presentamos al Señor, Él lo toma, lo bendice, lo multiplica, lo hace fecundo. Parece que cuando nosotros retenemos las cosas para nosotros mismos, las esterilizamos. Parece que nos volvemos estériles, nos volvemos infecundos, cuando nos encerramos en nosotros mismos. Y parece, en cambio, que la fuente de toda fecundidad está allí donde está la fuente de toda vida, en Dios el Señor.